Saludos amigos de ayer en el partido de Chivas también hubo un poco de polémica como vemos el tiro y bueno la tajada de Raúl Gudiño que sale al medio como después llega Ian González y la mete pero como vemos en la imagen también se quedan cachando moscas el tío a Sepúlveda y Miguel Ponce. Ahora les pregunto fue un tiro muy difícil que Gudiño debió haberla tirado a un lado los arqueros expertos y ya retirados que son analistas deportivos para diferentes cadenas de televisión comentaron que si debió haber sido un tiro que Gudiño hubiera desviado hacia los lados otros si los defienden un poco diciendo que bueno era un trallazo y ya con taparlo era ventaja y también culpan a la defensa que no estuvo a las vivas como estuvo el delantero Ian González. Bueno no fue un error garrafal tampoco como los que ha cometido Toñito últimamente como dije ayer tampoco fue tan exigido por los rayos ayer Raúl Gudiño yo creo que una prueba fuerte sería el clásico el fin de semana pero no se puede catalogar ni muy bien ni bien ni mal el rendimiento de Gudiño ayer porque repito no fue un sinodal fuerte Necaza. Se le terminó ganando si en los últimos segundos con Alexis Vega batallando y con 10 hombres los rayos y demás si pero a final de cuentas estamos hablando ahorita de la exigencia al portero del Guadalajara que no la hubo. Necaza un equipo muy chato al ataque inició dominando pero se fue diluyendo prácticamente ya con 10 y el profe Cruz dirigiendo pues a cuidar un empate y cuando metieron el de hipotético triunfo de momento pues con mayor razón el profe Cruz echándose hacia atrás. No pero repito no fue un rival que pudiera haber exigido a Gudiño para decir si viene miel si viene bien perdón viene mal gente diciendo que viene nervioso gente diciendo que se quede sería algo tonto decir que hago ya Gudiño lo dejes y vuelvas a meter a Toño o vuelvas o intentes con el guacho Jiménez. Yo creo que hay que darle todavía más tiempo y rodaje a Gudiño lo he dicho muchas veces es la juventud ya es seleccionado nacional ha tenido maestros como Iker Casillas ha jugado Champions ya probó las mieles europeas. Yo creo que Gudiño puede ser un portero importante en Chivas y no convertirse en el Talavera 2.0 si llega a salir de la institución como él lo pidió en este guardián en 2020 pero a final de cuentas no hubo un acomodo que le conviniera me imagino yo tanto a la institución que es Guadalajara y al mismo guarda media. Mucho éxito para Gudiño yo estoy seguro que se la va a rifar contra las Águilas de la América el fin de semana yo creo que es un portero con mucho futuro Toñito ha demostrado ser para equipos más chicos no ser para el Deportivo Guadalajara Toñito lo he dicho no es un mal portero pero no es para el Guadalajara un fuerte abrazo amigos que estén muy bien sus conclusiones pónganlas aquí abajo.